La abogada y familiar del pequeño relató los angustiosos momentos que vivieron al tratar de salvarle la vida luego de haber sido mordido por una serpiente coral en una finca de San Vicente de Chucurí. Le picó por detrás, estaba sentado y le picó por detrás en el tobillo. Bienvenidos a este espacio donde documentaremos una de las acciones más importantes que adelanta la Corporación Autónoma Regional de Santander en materia de salud pública referente a los accidentes causados por mordeduras de serpiente. Los invito a que no se muevan y conozcan cómo deben actuar en caso de ser víctima de una situación así. El accidente ofídico es causado por la mordedura de serpientes que poseen e inoculan sustancias tóxicas las cuales lesionan los tejidos y provocan alteraciones fisiopatológicas en la víctima. Su frecuencia y gravedad hacen que tengan importancia para la salud pública. La Dirección de Producción es uno de los frentes misionales del Instituto Nacional de Salud que obviamente lo debemos de entender como el brazo técnico del Ministerio de Salud. Somos una entidad pública al carácter nacional y dentro de esa misionalidad tenemos la obligación de investigar, desarrollar, optimizar y producir antivenenos para atender eventos de salud pública desatendidos en nuestro país. Para poder desarrollar los antivenenos necesitamos de manera fundamental animales en esa primera gran parte. Los primeros animales que hacen parte de este proceso son los animales venenosos y de manera particular y en ese contexto nos referimos a las serpientes venenosas que en Colombia son un número bastante importante y que hacemos el trabajo en campo, colectamos, las tenemos en nuestro serpentario pero también a su vez a través de otros mecanismos de articulación con otras entidades como las corporaciones y como en este caso de manera articulada y ejemplar con la Corporación Autónoma de Santander, la CAS, recibimos animales también de manera directa. La Corporación Autónoma Regional de Santander, CAS, trabaja de la mano con el Instituto Nacional de Salud en la entrega de especies de serpientes venenosas, especialmente la Micrurus sangilensis con el objetivo de crear antivenenos anticoral. Es de resaltar que el Instituto Nacional de Salud cuenta con su serpentario ubicado en la hacienda Galindo y Ocho Ríos, a 33 kilómetros de la capital del país, en la ciudad de Bogotá. Particularmente la CAS, en la que hemos establecido una suerte de convenio o cooperación o actividades de cooperación muy útiles para poder ingresar a nuestro serpentario serpientes del género Micrurus, específicamente la especie Micrurus angilensis. Esto es importante para nosotros, ya que para la producción de antivenenos una característica muy importante es tener suficientes representatividad, una alta representatividad tanto taxonómica como geográfica. Y en este caso, la CAS ha sido la principal proveedora de serpientes de la especie Micrurus sangilensis, que ha fortalecido todo el proceso de investigación y desarrollo de los antivenenos del Instituto Nacional de Salud. La serpiente Micrurus angilensis hace parte del grupo de serpientes de coraje, del género Valga la Redundancia Micrurus, que tiene un veneno altamente neurotóxico que puede ocasionar la muerte por la inyección de este veneno. Entonces, ella hace parte de los dos tipos de serpientes del país que son de importancia en salud pública. La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, en su trabajo para la conservación de serpientes que existen en la región, se dedica a realizar capacitaciones a las autoridades y comunidades con el objetivo de no lastimar a estas especies. Esto es muy importante porque, de todas maneras, nosotros, desde la Corporación Autónoma Regional de Santander, articulando con el Instituto Nacional de Salud, ha desarrollado un trabajo científico con resultados muy positivos, muy prometedores, y en aras de defender la vida de las personas que son mordidas cuando hay un accidente o físico. Desde la estación de policía San Gil, distrito número uno del Departamento de Policía Santander, damos un agradecimiento a la Corporación Autónoma Regional de Santander por brindarnos esta jornada pedagógica con la finalidad de ampliar nuestros conocimientos para ser aplicados en el marco de la convivencia ciudadana. Es importante identificar y tener conocimiento de a qué tipo de especie nos estamos enfrentando cuando atendemos un requerimiento, si es una especie venenosa o si es una especie que no presenta algún riesgo para nosotros poder manipularla y para la misma comunidad. Estas personas quedan en un alto riesgo y casualmente lo que está haciendo el Secretario Nacional es producir esos antivenenos, anticorales, con el fin de proteger la vida de esas personas que son mordidas, produciendo esos fueros polivalentes que van a dar un cubrimiento muy especial, muy grande, con resultados positivos. Así estamos defendiendo la vida de esas personas que son mordidas por coral, en los hospitales, específicamente en los clubes los angilenses, y pues definitivamente es un tema de interés en salud pública a nivel nacional. Todas las clínicas y hospitales por ley deben contar con los sueros antivenenos para cubrir emergencias de mordeduras de víboras o corales. Sin embargo, no todas cumplen con esta ley. El pequeño fue llevado inicialmente al Hospital de San Vicente y luego su familia inició un recorrido por otros centros médicos en busca del antídoto, pero resultó infructuoso. El hospital de San Vicente fue llevado al Hospital de Lebrija, ambos sectores rurales totalmente, y no tenían ese suero. Quiere decir que si un niño lo pica una culebra de esta especie, no va a tener el suero antifídico. Es una falla del Estado, una falla del sistema de salud. Pese al esfuerzo de sus familiares, el pequeño falleció en el Hospital Internacional de Piedecuesta a causa del veneno que ingresó a su cuerpo y que no pudo ser neutralizado. Enviaron nuevamente para el Hospital Internacional y, oh sorpresa, que tampoco lo tenían. Es una obligación en el sistema de salud de esos prestadores de salud de APBs, llámese EPS o IPS, que deben garantizar tener en sus farmacias este medicamento para atender de forma inmediata y oportuna un accidente o físico, porque a mayor demora frente a un accidente o físico, realmente el que está en pérdida en ese momento es el paciente, porque demostrado está a la luz de la ciencia que un accidente o físico que se ha atendido de manera oportuna con el medicamento que cumpla los requisitos de calidad, un accidente o el paciente se supone en 24 horas. Todo lo contrario pasa cuando esa demora entre el accidente o físico y la atención médica se va distanciando, va desmejorando claramente el panorama de la salud del paciente, como quiera que el efecto tóxico de la serpiente va aumentando de una manera bastante, digamos, desafortunada. En el primer semestre, lo que va ocurrido desde 2023, el Hospital Manuela Beltrán del Municipio del Socorro atendió tres casos de mordedura de serpientes. Los pacientes lograron su recuperación gracias al antiveneno con el que cuenta este hospital. Es de gran importancia mantener nuestro stock de medicamentos en farmacia para la atención precisamente, y es, digamos, la atención de cualquier paciente en el momento de una urgencia en cualquier municipio por la mordedura de una víbora o de una coral. Entonces es importante como institución tener estos dos tipos de suero en nuestro hospital. Hemos tenido casos ya en este ocorrido del año, en el primer semestre del año 2023, y precisamente es tan importante esa labor que tenemos con la CAS de tener esa sinergia y de poseer, digamos, nosotros, nuestros médicos, nuestros especialistas, para el tratamiento en determinado momento. En el momento el comité en pleno del hospital, el comité de urgencias se reúne y siempre ha mantenido este stock de medicamentos dentro de nuestra institución. Hasta el momento hemos utilizado algunas dosis y seguimos trabajando para que nunca en nuestro hospital y tercer hospital de referencia del departamento de Ciudad de Santander tenemos que tener por protocolos de atención estos sueros. En dos de ellos, dos casos de dos pacientes que fueron mortidos por víboras, entonces utilizamos ocho dosis de suero polivalente y una sola paciente que fue atacada por una coral en el mes de abril. Se utilizaron nueve dosis de este suero. Entonces la atención fue adecuada, como le digo, manejando todos los protocolos desde la llegada, desde el momento de la remisión que se presentó en algún municipio y llega a nuestro hospital y se activan estos protocolos y la utilización del suero. Y siempre con nuestros proveedores y también en sinergia con la Secretaría Departamental, exactamente con el CRU, tenemos esta relación para que nunca falten estos sueros de nuestra institución. Entonces la idea es tenerlos a tiempo porque entre más pase el tiempo, entonces pueden empezar a tener dos adversos hasta llegar hasta la misma muerte del paciente. Entonces la gran importancia y llamo a todos los gerentes y alcaldes que hacen parte, digamos, de las rutas directivas de las heces municipales para que dentro de su stock de medicamentos siempre tengan en sus neveras y en sus servicios de urgencias este suero. La mayoría de personas mordidas por serpientes venenosas son hombres que trabajan en el campo. Generalmente las heridas son en los miembros inferiores. Lo que muestran los resultados de una manera más o menos consistente y con unos números razonablemente cercanos a través del tiempo es que la población colombiana mayormente afectada son hombres que están en trabajos agropecuarios, agrícolas, principalmente, eso es sobre el 70-75% de los casos. Los hombres son los mayormente afectados, ya lo decía, y los miembros de las partes más afectadas, entre otras, son los miembros inferiores y seguidamente los miembros superiores. Y también ocurre en zonas rurales distantes, es importante decirlo, por eso la importancia de contar con un buen antiveneno que garantice, el instituto garantice la disponibilidad para que el cuerpo médico tenga un medicamento de las mejores calidades para contradictorio de la intoxicación provocada por una serpiente. El serpentario del Instituto Nacional de Salud cuenta con un ambiente acondicionado para que las serpientes estén perfectamente equilibradas sin estrés. Una de las tareas de su equipo de profesionales es mantenerlas alimentadas y en el caso de las corales, su forma de alimentar es la siguiente. Las serpientes, de manera general, las corales son ofiófocas principalmente, como en presas, como lagárticos e incluso algunas lombrices, pero eso en cautiverio no es tan fácil de hacer y lo que hemos es desarrollado una metodología muy práctica, sustancial, en la cual hay una dieta que preparamos en base de una proteína que está orientada en general para tortugas, que le adicionamos una mezcla con huevo y vitaminas adicionales de manera que garantizamos una mezcla que sea lo suficientemente fluida para que pase a través de una sonda. Entonces lo que hacemos es que dos veces al mes cogemos las corales, las micrurrus, las ordeñamos, les traemos veneno y a razón seguida lo que hacemos es pasar una sonda que llegue hasta aproximadamente el nivel del estómago e inyectamos esta mezcla de manera, digamos, sumamente cuidadosa y una vez hacemos ese paso lo que hacemos es hacer un paso, digamos, una continuación donde termina la sonda en la parte abdominal y, digamos, hacer un masaje en la parte central de la serpiente para que este fluido llegue razonablemente hasta el estómago. Luego lo que hacemos es extraer la sonda y mantener luego un proceso como limpieza bucal también para evitar riesgos y que la serpiente quede adherida a los dedos en el momento en que la liberamos. Ese es, digamos, los dos grandes secretos que no son secretos simplemente son el ejercicio técnico, juicioso y responsable para garantizar la viabilidad de la serpiente cautiverio es el sustrato en el que las mantenemos y garantizar una alimentación vía por sonda oral. En las serpientes corales también existe la falsa coral. No es venenosa pero sí es muy semejante a una coral verdadera. Su diferencia es el orden de los colores en sus anillos entre otras características para el territorio colombiano. Aquí podemos ver una serpiente falsa coral y aquí podemos utilizarla a ella para explicar justamente las características que permiten diferenciar una verdadera y una falsa coral. Como siempre, una única característica no nos ayuda a llegar a una respuesta certera por cuanto hay muchas variaciones. Una de ellas es patrón de coloración. Las verdaderas corales tienen entre dos anillos rojos un número impar impar de anillos negros. No importa si los otros claros son amarillos y están en contacto o no. Estas características dicen solo para el territorio colombiano. Entonces, entre dos rojos número par de negros no es venenoso. No es una coral, es una falsa coral. Si tiene par, por ejemplo, uno o tres, entonces es verdadera coral. Acá podemos ver que a lo largo del cuerpo se repite este patrón de anillos pares entre rojos. Otra característica, digamos, que en esta también se puede tener en cuenta, digamos, las verdaderas corales siempre los anillos incluye la coloración en las escamas ventrales como esta aquí. Hay otras que tienen el patrón dorsal así en anillos y el vientre, por ejemplo, esas escamas del vientre que son alargadas son blancas. Entonces, en ese caso no serían corales. Pero las corales también cumplen con que el vientre no pierde el patrón de coloración dorsal. Otra característica que es evidente en ella es el tamaño de los ojos. Esto es relativo, ¿no? O al tamaño de la cabeza, al tamaño de las escamas que rodean el ojo. Pero en esta podemos observar que los ojos son relativamente grandes. Yo los alcanzo a ver, a distinguir. Las micrubes, como son de hábitos fosforiales, son minadoras, ellas tienen los ojos muy reducidos. Principal función es más como captar intensidad lumínica, por eso ya les gusta estar enterradas. Estas no, entonces por eso se le ve los ojos más grandecitos. Incluso uno puede ver que sobresale de la órbita un poquito el óculo, el grandecito y sobresale un poquito de la órbita ocular. Entonces esa es otra característica que me voy a distinguir. Otra característica que puede ser de utilidad es, por ejemplo, el tamaño relativo de la cola. Las micrubes siempre van a tener una cola relativamente corte y robusta, a diferencia de otros colúridos que tienen cola larga. En este caso no es significativamente larga, pero como les digo, uno siempre tiene que revisar varias características para poder decir si es o no. Desde el Instituto tenemos un gran reconocimiento del ingeniero Alexevida Acosta que ha sido muy, pero muy receptivo al hecho de facilitar ese traslado de las serpientes que han hecho al serpientario del Instituto Nacional de Salud. A estas alturas en estos procesos y con esa compañía y esa aprobación del ingeniero Acosta hemos recibido nueve corales que han sido fundamentales como ya decía en el tema del desarrollo del proyecto de investigación que está financiado por Colciencias y en el cual digamos sin esos insumos los animales y sus venenos ese proyecto no había podido ser viable y por supuesto hemos recibido también algún bipéreo una botella que se lee una serpiente de pestañas y que esperamos que en virtud a eso mantengamos ese vínculo que es decía es un constructo interinstitucional que le aporta la salud de Colombia y esperamos que igual nos sigan aportando para seguir creciendo en esos temas. Por eso es tan importante la conservación y preservación de especies como la serpiente coral ya que como lo documentamos en este espacio se pueden literalmente salvar vidas humanas. Muchísimas gracias a todos ustedes recuerden que desde la CAS estamos más cerca y mejor conectados ambientalmente. nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!